Ya suena el tamborilero al otro ladito del río Con muchísimo cuidado Si te canto de romero, a canto de mitrana Si te canto de romero, a canto de mitrana Si te canto de romero, a canto de mitrana O te canto de cabelo Tengo de una ventana y ole cuajas de flores Cuajas de flores, tengo Tengo de una ventana y ole cuajas de flores Que de noche se dice, yo le he gozado, mi amore Ennamorado, una vez una rosa Yo le voy enamorado, si Si le hay gente mía, yo le he pujao Buenas tardes, mi que, mi que le damos beso Yo le voy a casarse Mi que le damos beso, yo le voy a casarse Tiene esta calle en mi alma, tiene esta calle en... Tiene esta calle en mina pendiente Y no, de ti, mira, ya Ay qué bonito que parece mon uno, ve Fíjate tú, en la calle del agua, fíjate tú En la calle del agua, mi alma, que me saqué tú Música Música